1. Cuenta una leyenda que a un angelito que estaba en el cielo le tocó su turno de nacer como niño y le dijo un día adiós. Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo vivir? ¿Tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te estará esperando y que te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas, te enseñará a orar y podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos, ¿quién me defenderá? Tu ángel te defenderá más aún a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres, y el niño presuroso repetía con lágrimas en sus ojitos sollozando. Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa, tú le dirás mamá.